docentes en la mira mejor desprestigiarlos que pagarle lo que corresponde está hecho con toda una intencionalidad de tratar desde virtual que seguimos diciendo que hay una mayoría docente que estamos por debajo de la línea de pobreza el reclamo legítimo por mejores salarios y contra la reforma de morales fue acompañado desde un primer momento por estudiantes y por la ciudadanía en general lejos de intentar mejorar los saberes de los educadores jujeños el mandatario provincial se dedicó a criticarlos a mostrarlos como los culpables de los problemas del sistema educativo y como trabajadores bien remunerados pese a que su salario se ubica entre los más bajos del país un profesor de secundaria puede cobrar más de un millón de pesos depende de las horas que tenga y si se ha hecho una muy buena protesta propuesta de modo tal de que se está normalizando la situación en educación ahora son víctimas de chicanas de todo tipo como descuentos supuestamente accidentales bueno esto es un mensaje para el gobernador nosotros ya lo hemos esperado mucho tiempo el vaso rebansó morales toda la plata que te está llevando de nuestro suelo para tu campaña pero vas a llorar sangre porque esto no se hace apenas me gastaron 36 mil pesos nada más y tengo que pagar cuenta tengo que vivir yo me pregunto ahora qué hace el señor gobernador con 36 mil pesos yo me pongo a pensar hoy en la escuela era llanto de los colegas llorar mis compañeras compañeros descompuestos estamos estamos siendo avasallados psicológicamente estamos todos mal yo me pregunto ahora qué hago yo con 36 mil quién vive con 36 mil pesos nadie vive hay docente que han cobrado cero pesos señora no puede ser que tengamos mujeres madres que no han cobrado un peso y acá nadie hace nada postergaciones injustificadas y constantes y ahora la difusión de datos personales a través de una página de dudosa procedencia y creada curiosamente unos días antes de que se reanude la negociación paritaria intentan instalar la idea de que miles de docentes de la provincia ganan lo que un supervisor o alguien con 25 años o más de antigüedad el gremio de sedems entendió que la artimaña tiene como único objetivo desprestigiarlos y desvirtuar todo el reclamo y accionó por la vía judicial que hacer cuando lo comenzaron a compartir en los distintos grupos compañeras indignadas viendo que incluso hay compañeras que se infiguran ahí que son secretarias no como usted dijo bueno la mayoría de los cargos son jerárquicos de mucha antigüedad pero no es nada que nosotros hayamos ocultado es más si ustedes observan en las frijas salariales que tanto los gremios masolitarios como adec y sedem ponen a disposición de la docencia en general y están en en sus redes habla de cuáles son los los porcentajes salariales según el cargo según la antigüedad según el lugar etcétera etcétera que tenga cada docente en el en el este estado en el que esté trabajando así que la verdad que no es novedoso ahora está esto con toda una intencionalidad de tratar desde virtual que seguimos diciendo que hay una mayoría de gente que estamos por debajo de la línea de pobreza la cuestión se tornó personal y hasta se incurren delitos graves y los docentes quienes forjan nuestro futuro en cada aula merecen algo mejor que esto resulta irónico que se brinden datos de los docentes en una provincia donde su gobierno no explica nada sobre cómo maneja la plata del pueblo la verdad que no está en el lugar de la guerra es el ágil del mundo es el ágil del mundo en las mil las mil Gracias por ver el video.